Santa Lucrecia, era originaria de Mérida y, según el santoral hispánico medieval, del que aún se conserva una edición del año 1864, dejóse ver en el mundo dotada de todas aquellas nobles disposiciones de naturaleza y de gracia, que no sólo allanan sino que facilitan el camino de la virtud. Cuando era muy joven, comenzó la décima persecución en contra de los cristianos, ordenada por los emperadores Diocleciano y Maximiano. A nombre de los cuales, administraba a estas tierras de la Hispania romana el terrible gobernador llamado Daciano, ante el cual fue llevada a su presencia la joven Lucrecia, dejando admirados a todos los presentes en la magistratura a causa de su rara hermosura y su singular modestia. Sabiendo que era cristiana de las más firmes, a la par que de familia acomodada, quiso obligarla a sacrificar a los dioses, con el fin de que si se negaba, confiscaría todos sus bienes para sí mismo. Para ello es que el gobernador recurrió a las amenazas y la cárcel, pensando doblegarla. Como no sucedió, la llamó a juicio nuevamente y le recriminó seguir al que había muerto de forma ignominiosa en una cruz. Lucrecia le respondió. Si hubieras leído al profeta, supieras que servir a Dios es reinar, en cuyo supuesto no me perjudica mi servidumbre a Jesucristo, verdadero Dios. Antes bien me ensalza, y por lo mismo recibo de ello más bien esplendor que detrimento. Daciano insistió, preguntándole por qué no sacrificaba. Lucrecia se defendió respondiéndole, porque está escrito que sólo se ha de servir y sacrificar a Dios, y los tuyos son demonios, a quienes es superstición adorar. Daciano, definitivamente le ofreció sacrificar o someterse a los castigos por no hacerlo. Lucrecia, sin miedo, respondió, sacrifica tú a los demonios, que yo sólo ofrezco sacrificio al verdadero Dios, y a Jesucristo su único Hijo. Esta respuesta le valió ser abofeteada y enviada al potro de torturas, para que apostatase. Pero muy por el contrario, Lucrecia, asumió el martirio con entereza y dignamente, por lo que Daciano la sentenció a ser degollada inmediatamente, como así se hizo, llevándola fuera de la ciudad. Siendo el 23 de noviembre, probablemente en fines del año 304, o 305, el los inicios del siglo IV. El cuerpo, allí abandonado, fue recogido por los cristianos y sepultado en un sitio del que mantuvieron el recuerdo hasta que, llegada la paz, luego del año 313, cuando el edicto de Milán firmado por el emperador Constantino el Grande, permitió la libertad de cultos. Desenterrando el cuerpo de la Virgen Mártir, construyéndose una bella basílica, que fue destruida en los inicios de la invasión de los emires arábigos en principios del siglo séptimo. De alguna forma, la palabra es de defensa de la fe en Cristo, que la tradición relata que fueron dichas por Santa Lucrecia de Mérida durante su vida, la presentaron ante los cristianos medievales como una jovencita humilde, silenciosa y caritativa, que veneraba profundamente la sagrada piedad de nuestro Señor Jesucristo, mismo concepto que con el pasar de los siglos se asoció con el concepto del Sagrado Corazón de Jesús. Cuya principal exponente sería Santa Margarita María de Alacoque. Pero también se relató que Santa Lucrecia, consideraba desde muy niñita la Santísima Virgen María como su Santa Madre, lo que también decantaría con el pasar de los siglos a que durante las festividades medievales en que se rememoraba Santa Lucrecia, se realizaban hermosos jaculatorios en honor a alguna advocación mariana, siendo Nuestra Señora de Loreto la que más popularidad obtuvo en la España desde el siglo XIV en adelante. Sin embargo, históricamente, sólo consta la existencia de esta basílica durante el periodo del reinado de los visigodos para el siglo VI. Y sólo puede decirse que Jesús guardó el primero en incluirla en un martirologio, celebrándola para el día 23 de noviembre. En el cual se relata, en la ciudad de Emérita, se recuerda a Santa Lucrecia Virgen, y esto fue debido a que la única referencia que se halló respecto a esta dama de la fe, se encontraba en su basílica, centro de su culto, aunque no sobrevivió mucho más acerca de la vida de esta mujer. El martirologio de Galesinio, sin más certezas que la de Usuardo, ya la pone padeciendo bajo Maximiano, siendo martirizada directamente por Daciano, aunque se debe dejar muy en claro que en Mérida se menciona a dos santas que sufrieron martirio en los principios del siglo IV, las que son, Lucrecia, y una segunda santa llamada Julia. Ambas, son consideradas como contemporáneas de la muy célebre patrona de la ciudad de Mérida, Santa Eulalia, a la que no se puede dejar de mencionar, porque ella obtuvo el patronazgo de la ciudad y de la región. Lucrecia, o Leocricia como probablemente fue su nombre originario, habría nacido hacia el año 280, en Badajoz, perteneciente a Mérida, en la Hispania romana. Según el santoral español, la jovencita dejóse ver en el mundo dotada de todas aquellas nobles disposiciones de naturaleza y de gracia, que no sólo allanan sino que facilitan el camino de la virtud. Todo habría ido bastante bien, haciéndose cristiana, practicante de la oración, de la meditación en la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y de la penitencia. Pero cuando recién se convertía en una veinteañera, hacia el año 303, se proclamó por todo el imperio romano la décima persecución en contra de los cristianos, uno de los peores genocidios en la antigüedad, ordenada por los emperadores Diocleciano y Maximiano Dalla. En estas tierras del sur de la Hispania romana, estaba investido como gobernador, el terrible Daciano. El cual hizo traer a su presencia en la magistratura de la ciudad capital de Augusta Emérita, tal como se le llamaba a Mérida en aquellos tiempos, a la joven Lucrecia, éste habría quedado admirado frente a la rara hermosura y a la singular modestia de la santa. Sabiendo que era cristiana de las más firmes, a la par que de familia acomodada, quiso obligarla a sacrificar a los dioses, porque encontrándose vigente el edicto del emperador Diocleciano, cualquier cristiano que se negaba a ofrendar a los dioses del panteón greco-romano, como primera norma se le confiscaban todos sus bienes. Es por ello que primeramente recurrió a las amenazas y a la cárcel, pensando doblegarla, porque era tan sólo una jovencita menuda y de aspecto delicado, que sería fácilmente amedrentada. Pero como esto no sucedió, el magistrado la llamó a juicio nuevamente y le recriminó el ser una consagrada a su Señor Jesucristo, que había muerto de forma ignominiosa en una cruz. Lucrecia le respondió ante el magistrado reunido junto a su corte. Si hubieras leído al profeta, supieras que servir a Dios es reinar, en cuyo supuesto no me perjudica mi servidumbre a Jesucristo, verdadero Dios. Antes bien me ensalza, y por lo mismo recibo de ello más bien esplendor que detrimento. Pero Daciana insistió nuevamente, preguntándole por qué no sacrificaba. Entonces, Lucrecia se defendió, diciendo, porque está escrito que sólo se ha de servir y sacrificar a Dios, y tus ídolos paganos a los que ustedes adoran, son demonios, a quienes es superstición el adorar. Daciano, definitivamente le ofreció sacrificar o someterse a los castigos por no hacerlo. Lucrecia, sin miedo, respondió, sacrifica tú a los demonios, que yo sólo ofrezco sacrificio al verdadero Dios, y a Jesucristo su único hijo. Pero ahora, ya las cosas se estaban dilatando demasiado, porque la joven se mostró demasiado desafiante ante un funcionario del imperio de tan alta estirpe, motivo por el que esta respuesta le valió ser agofeteada y enviada al potro, para que apostatase. Lucrecia, asumió el martirio con entereza y dignamente, por lo que Daciano la sentenció a ser degollada inmediatamente, como así se hizo, llevándola fuera de la ciudad. Era el 23 de noviembre, probablemente del año 304, o, 305. El cuerpo, allí abandonado, fue recogido por los cristianos y sepultado en un sitio del que mantuvieron el recuerdo hasta que llegada la paz, pudieron desenterrarlo para proceder a construir una basílica, que sería destruida durante los primeros años de la invasión arábiga, ocurrida entre los años 711, al 726, en los principios del siglo VII. Sin embargo, históricamente, sólo consta la existencia de dicha basílica, un siglo antes de estos sucesos, hacia los mediados del siglo VI, durante el reinado del Imperio Visigodo. Y sólo puede decirse que es usuardo el primero en incluirla en un martirologio, citándola para el día 23 de noviembre, aunque la tradición indica que ocurrió en los finales de este mes de noviembre. Santa Lucrecia de Mérida, fue una chica contemporánea a la célebre Santa Eulalia, que aunque sufrió el martirio en la misma persecución entre los años 303 hasta el 306, durante el gobierno del emperador dioclesiano y Maximino Daya. Sin embargo, pasaría a formar parte del listado de las santas olvidadas debido a que por diversos motivos, la iglesia que conmemoraba su recuerdo fue destruida durante la invasión arábiga a partir de fines del siglo VII, y por desfortuna, su misma acta martirial se parece haber extraviado durante estas mismas fechas, por lo que con el pasar de los siglos, al encontrarse la península ibérica bajo dominio mosárabe, pasó a ser una total desconocida e ignorada. Aunque existen menciones provenientes del período del gobierno visigodo sobre Hispania, aunque jamás se ha dudado ni de su existencia, ni de su martirio. Aunque se apunta que era virgen, lo que insinúa que debía de ser muy joven, la poca iconografía que existe de ella, muestran una decapitación como causa de su muerte, una forma habitual de ejecución para los ciudadanos romanos. La existencia de una lápida encontrada cerca del sector de Mérida, llamada la Cubillana, que cita a una Lucrecia y que se piensa que podría emparentarla con la Santa Emeritense, lo que la situaría en una familia de cierta importancia en la ciudad de Mérida. Sin embargo, se debe de comentar que en esta propia ciudad desde mucho tiempo, se la recordaba en el sector de la barriada de San Juan, en donde aún tiene una de sus calles dedicada a esta santa. Aunque su vida se encuentra incluida porque en el período visigodo se la ingresó en el listado del martirologio de Usuardo, indicándose que para esos tiempos en el siglo VI, existía una basílica dedicada a esta santa, al final del puente romano, exactamente en la entrada de la ciudad, junto a los portones levadizos sobre el puente. Algunos estudiosos indicaron que al encontrarse fuera, a la entrada de la ciudad, se habría convertido en un lugar de refugio, motivo por el que los invasores mosárabes la destruyeron. En el libro visigodo llamado Las Vitas, que data del siglo VII, se relata que San Fidel envía a un sirviente a Cubillana, a este se le hace tarde y se queda, pero es despertado y sin saber exactamente la hora, se dirige a la ciudad de Mérida, pero cuando llega a la puerta del puente se la encuentra cerrada. Aunque llamaba a gritos, nadie le abría la puerta, así es que esperó a que alguien le abriera los portones. Y aquí que de repente, a altas horas de la noche, alzando la vista vio a lo lejos un globo de fuego que salía de la iglesia de San Fausto, que está a una milla de la ciudad, y se dirigía a la basílica de Santa Lucrecia, resultando que las puertas se abrieron para el sirviente de San Fidel, el que pudo entrar a Mérida sin más demora. Desde estos mismos tiempos, hacia los finales del siglo VII, se cita la existencia de una lápida encontrada en la morera de Mérida, específicamente en el sector de Badajoz, en la que se refiere a la existencia de reliquias de diversos santos. Que dice, hay en este altar de la basílica de San Esteban, reliquias de quince santos. A mano derecha, las de Esteban, Lucrecia, Saturnino, Sebastián, Fructuoso, Augurio, Eulalia. A mano izquierda, se encuentran las de Baudilio, de Nimes, Paulo Confesor, de Narbona, Nazario, Eulogio, Tirso, Verísimo, Máxima y Julia. Destacándose que las mártires Eulalia, Lucrecia y Julia pertenecen singularmente a la historia de Mérida. De otra fuente, se relata que la devoción a esta mujer santa llamada Lucrecia, se extendió a la región de Brácara, apareciendo en los censales de algunas parroquias. Sin embargo, su culto no se restablece después de la reconquista, a pesar de que se encontró una lápida en el sector de la morera, en Mérida, que indicaría que su devoción se había extendido a esta población, y que su culto debió de ser bastante popular. En el siglo IX, para cuando la península ibérica se encontraba bajo dominio arábigo, el monje usuardo, compiló un martirologio, que se haría célebre para todos los cristianos en aquellos tiempos, y que en lo que respecta a Santa Lucrecia, expresa. Para el siglo XII, se mencionan en un sinoxarios, los martirios de las santas vírgenes Julia y Lucrecia, junto a otros santos que padecieron en Mérida. Y en donde afirma que fue martirizada en el año 306. Aunque Flavio Dextro, dice que fue en el 308, y que su cuerpo está juntamente con los demás mártires que tiene esta ciudad en la iglesia de Santa Eulalia. Y en tiempos de los godos tuvo templo dedicado a su nombre, que más tarde fue reemplazado con la advocación de Nuestra Señora de Loreto, porque el edificio de la Capilla Mayor y sus dos colaterales son de la arquitectura de los godos. Para el año 1650, relata el padre Flores en su libro, La España Sagrada, que junto al puente de la ciudad había otra antiquísima iglesia, intitulada de Santa Lucrecia, a la que algunos la llamaban Santa Leocricia, fallecida martirialmente en Mérida, siendo muy creíble que estuviese allí su cuerpo, edificando el templo de su invocación en el sitio donde había sido su sepulcro. Acto seguido, el padre Flores, sigue hablando de la iglesia de San Fausto, del que también se sospecha que fue un mártir emeritense, que aparece también en el himno de los mártires del Peristepanon. Lo que indica una gran popularidad de este, que llevaría a la edificación de una iglesia a la entrada de Mérida, sobre los restos de la Antigua Basílica de Santa Lucrecia, que fue levantada en honor a Nuestra Señora de Loreto. Se debe comentar que esta santa también se la recuerda en la región de Braga en Portugal. Y especialmente en México y en algunos poblados centroamericanos. En donde se sigue fielmente la tradición medieval de supeditar la fiesta dedicada a Santa Lucrecia, en la compañía del Sagrado Corazón de Jesús, y de alguna advocación mariana. La cual en el caso de España correspondía a Nuestra Señora de Loreto, la que lógicamente en México, se sustituyó por Nuestra Señora de Guadalupe. Así es como se gestó la fiesta más pintoresca en honor a Santa Lucrecia en la América Central, la que se celebra en la ciudad mexicana de Xuchilapam, en el cantón de Minatidlán, en donde se festejan siete días en honor a esta santa, los que se inician el día 20 de noviembre, y que se finalizan el día 27 de noviembre, momento en que todo el pueblo reunido junto a los peregrinos, participan de una procesión que termina con una multitudinaria misa. Durante toda esta semana se celebran diariamente misas y oraciones recordando la vida de esta santa hispánica, la que adicionalmente es visitada por San Isidro Labrador perteneciente a Xuchilapam, tomando un lugar especial en esta festividad, el Sagrado Corazón de Jesús, que es traído desde el pueblo de Nuevo Morelos. La feria se lleva a cabo con juegos mecánicos populares, coronación de reyes, comida de cabalgata, comida por parte de los capitanes, regatas, cabalgatas, desfile de carros alegóricos, desfiles de asociaciones deportivas, carreras de caballos, eventos culturales, danzas autóctonas y folclóricas, los que concluyen con fuegos pirotécnicos, actos religiosos, y una multitudinaria misa de confirmación, que acaba con bailes, bandas y batucadas. En esta misma iglesia mexicana de Xuchilapam, dedicada a Santa Lucrecia, con la misma pompa que en noviembre, se celebra el 23 de junio la gran procesión y festejos para glorificar al Sagrado Corazón de Jesús. Mientras que entre el 9 al 12 de diciembre, se lleva a cabo la feria en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, con actos religiosos, Mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe, seguido por una procesión que termina con un paseo con carros alegóricos, y un gran baile.